El tema de tratar para todo nuestro público de Medi son cálculos en la vesícula, un tema muy frecuente ya que en la población a nivel mundial en el 25 a 32% de las personas tienen cálculos en la vesícula y compararnos con un país cercano a un amigo nuestro, el país vecino de Chile la incidencia es mayor, casi el 50 a 52% de sus mujeres mayores de 50 años presentan cálculos en la vesícula. Muy bien, entonces para sabernos, para ubicarnos primeramente dónde se encuentra la vesícula, la vesícula se encuentra justo debajo o por detrás del hígado que se localiza a nivel del reborde costal derecho, la última costillita a la derecha, justo por detrás se encuentra la vesícula. Entonces, la función de la bilis es digerir las grasas juntamente con la bilis que se produce a nivel del hígado, ¿no? Entonces, la vesícula almacena esa bilis concentrada para poder digerir las grasas y poderlas absorberlas en nuestro cuerpo, ¿no? Más o menos se produce en promedio de medio a un litro de bilis al día y la vesícula almacena casi 100 centímetros cúbicos de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué se producen los cálculos, no? Porque en la bilis está compuesta generalmente de sales biliares, de colesterol y de fosfolípidos. Entonces, cuando hay un disbalance en estas tres, estas tres formas que se encuentran en la bilis, la bilis va a ser una vesícula, una bilis litogénica, una bilis mala, ¿no? Entonces, esa bilis que se almacenaba en la vesícula se precipita y forma el zarrito o los cálculos o el barro brillar comúnmente conocido, ¿no? Entre los factores de riesgo que se conocen, está uno que es la edad, que por lo general son los pacientes mayores de 40 años, el sexo, se sabe que las mujeres tienen tres veces más posibilidad de presentar cálculos que un hombre, la obesidad, que es otro gran factor de riesgo, la gestación por el aumento de hormonas tan estrógenas como progesterona, la hemólisis o enfermedades hemolíticas como la anemia hemolítica, la nutrición parenteral, las dietas altas en grasas, las personas que consumen alimentos altos en grasas como hamburguesas, papas fritas, todo lo que es comida con grasas o también la dieta baja en fibras, es un factor de riesgo para desarrollar cálculos en la vesícula. Los pacientes con diabetes y los pacientes con cirrosas. Asimismo, el sedentarismo es un factor de riesgo importante para desarrollar cálculos en la vesícula. Y según la guía de Tokio, que manejamos todos los cirujanos, que son guías que nos enseñan a ver de una forma más amplia los casos de cálculos en la vesícula, se ha encontrado, esta es una mnemotecnia, son las cuatro F, que son las mujeres gorditas, mayores de 40 años a 30, son aquellas personas que tienen también un alto riesgo de padecer cálculos en la vesícula. Entre los síntomas, se sabe que el 15 a 20% de pacientes ya tienen cálculos en la vesícula, pero no presentan estos mismos. Entre los más frecuentes, y por no decir el más frecuente de todos, es el olorrepentino, que significa rápidamente en la parte derecha superior del adorno, como les dije, debajo de la última costilla derecha. También la presencia de náuseas o vómitos y la dispepsia, gracias a que el paciente siente ya, sabe que comidas le van a caer mal y que le van a generar este tipo de cólico o náuseas. ¿Qué pasa cuando un paciente no es tratado a tiempo, no toma las medidas respectivas para poder ser tratado de forma adecuada a las cálculos en la vesícula? Puede generar complicaciones, ¿no? Como son la colicititis, que es la inflamación de la vesícula, puede ser aguda o crónica. La colidocolitiasis, que son la presencia de cálculos fuera de la vesícula, que se han salido fuera de la vesícula, que destruyen el conducto colédoco. La conajitis, que es una complicación mayor, que es una infección ya de la estabilidad biliar. La colicititis, que es siendo la primera causa de pacientes a nivel mundial, la presencia de cálculos que provienen generalmente de la vesícula y también el cáncer de vesícula. Como dije, la colicititis es cuando un cálculo ya está formado dentro de la vesícula, quiere salirse de la vesícula y se aloja justo antes de la salida y esto hace que la presión dentro de la vesícula aumente, que las paredes se inflamen, se dilaten y genere un proceso agudo, que requiere ser tratado de forma de emergencia. Colédoco, litiasis, como les dije, que el cálculo, muy aparte de que está en la vesícula, se ha salido de la vesícula y se encuentra en el colédoco. Estos pacientes, por lo general, requieren un dolor a nivel, si bien del robo de coser derecho, también a nivel de la boca y del estómago, como lo conocemos a nivel del epigastro. Conajitis, como les dije, que es una acumulación mucho más severa, ya es la presencia de pus o la infección de la vía biliar por un cálculo que se ha salido de la vesícula, ¿no? Característicamente, va a ser de presencia fiebre, dentro de las escleras mucosas amarillas, que se llama pericia, y un dolor característico a nivel del hipocondrio derecho. La otra pancreatitis, como les dije, que la piedra, por más pequeña que sea, puede emigrar no solo al colegio, sino a la salida justo del conducto pancrático y generar una inflamación del páncreas, ¿no? Que conlleva a la hospitalización casi de un 10% a un 20% de pacientes. Entonces, ¿cómo distinguimos en casa si es un problema agudo o no es agudo, no? Y ya el Schwarz, desde hace muchos años, desde el 1995, hace una comparación entre lo que es un cólico biliar, o sea, producido por un cálculo, o una colistiz aguda, que es la patología más frecuente que vemos en la emergencia, ¿no? Entonces, acá tenemos cinco puntos importantes. Uno, lo que es el dolor. Un cólico, por lo general, dura menos de seis horas y calma de forma espontánea o con analgésicos. En cambio, una colistiz aguda, que es la complicación más frecuente, por lo general dura más de seis horas y no calma con ningún medicamento, ni con ampogues que se suelen colocar los pacientes cuando van a las emergencias. La vesícula, como dijimos, que se encuentra debajo de la costilla derecha, en un cólico biliar no se palpa. En un cuadro de colistiz aguda, generalmente, se palpa la vesícula como una pelotita, que justo al momento de tocarla, genera un dolor intenso, ¿no? El murfensuíno característico que nosotros evaluamos en cirugía, que es cuando el paciente toma aire y se aprieta justo debajo de la reborda de costal derecho, hay dolor intenso. No hay un cólico biliar. Lo que sí hay en un cuadro de colistiz aguda. La fiebre es característico de un cuadro de colistiz aguda, lo que no hay un cólico biliar, ¿no? Y la estericia o la presencia de la controlación de las escleras o de los ojos amarillitos, no hay o está ausente de un cólico biliar y una colistiz aguda sí puede haber. Entonces, frente a todo esto, el tratamiento totalmente demostrado a nivel mundial es la cirugía. El gol estándar ya desde hace ya más de 20 años es la cirugía de la paroscópica, ¿no? Que es retirar la vesícula donde se encuentra posterior al hígado. Porque esta vesícula ya es una vesícula enferma, ¿no? Algunos pacientes nos comentan, doctor, ¿y qué pasa si me saco solo las piedras y no me saco la vesícula? Eso no es el tratamiento ya que esas piedritas han generado dentro de la vesícula un cambio de mucosa, un cambio de tejido. Y eso con el tiempo puede conllevar a desarrollar más cálculos o puede conllevar a desarrollar un cáncer de vesícula. Bueno, y eso es en general el aporte a la exposición. Correcto. No, Juan Manuel, entonces de verdad que la... Voy a dar paso ahora sí ya vamos a ver a comenzar las preguntas que siempre es la duda, ¿no? ¿Una fastidia por qué operarme y qué riesgos tengo que a veces siempre es el gran miedo que uno tiene? Y yo te voy contando lamentablemente como dice la experiencia y los años algo por ahí uno le cuenta, yo recuerdo mucho cuando era niño mi madre ha sido enfermera y decía cirujano bueno corte grande. Así era prácticamente antes la pregunta. Corte grande cirujano bueno. ¿Eso todavía sigue siendo válido o ya no tanto? Solo hay algunas indicaciones para hacer una cirugía de vesícula con cortes, ¿no? Una es que el paciente no tolera la anestesia o que esté hemodiáticamente inestable, ¿no? Por lo general ya como lo dije en la exposición toda cirugía de vesícula tiene que ser operada por vía laparoscópica o vía láser como lo conocen la mayoría de personas. el corte como digo ya solo son algunas excepciones nada más ya nadie se hace una cirugía con borde para vesícula. Ya es lo raro ya no es lo común es corto. No es lo común. Perfecto y acá Beto nos hace una pregunta así que vamos a tener que subirla la cárcel el doctor a mi mamá le hallaron cálculos en la vesícula este a los 95 años aparentemente le operaron a los 95 años ah ok a mi mamá le hallaron cálculos en la vesícula hace 5 años le operaron de eso y vuelta ahora le vuelve a aparecer dice se puede operar esto mediante endoscopía porque seguro le han dicho que ahora esto no es por cirugía sino con endoscopía ha encontrado piedras y residuales probablemente y ahora le han dicho que es por endoscopía ¿dónde y qué riesgo corre para este procedimiento? está en provincias el Salud no atiende eso ahí ya que tiene cólicos y está tomando eso todo muy importante agradezco sus sugerencias bueno ahí asumiendo la pregunta de Beto por lo que leo es un cuadro de coledo colitiasis residual ¿no? decimos que es una residual cuando pasa de la cirugía antes de los años y pasados los 5 años se han formado cálculos de de novo o sea son formados en el coledo por lo que asumo por la pregunta tiene un cuadro de coledo colitiasis operar por endoscopía no lo que hace el gastroenterólogo porque el gastroenterólogo es el encargado de las endoscopías es el procedimiento que se llama colangio pancreato retrogradendoscópico que es la CEPRE y mediante la CEPRE Beto es como una endoscopía que ingresa por la boquita del paciente llega a nivel justo donde confluye el coledo con el páncreas y ahí el endoscopita hace el corte y extrae los cálculos que tiene tu mamá eso si es que lo han dicho por endoscopía pero por endoscopía no se podría operar la vesícula sino sacar los cálculos que ya se han salido de la vesícula hacia el coledo o que habiéndole quitado quizás la vesícula hace 5 años a veces se pueden formar cálculos aún sin la vesícula ¿no es cierto? exactamente exactamente esos son los cálculos de novo y algo que no comenté por lo general de un 15 a 20% de los pacientes tienen cálculos en la vesícula y tienen cálculos en el colédoco pero no generan 5 de repente está en ese porcentaje el familiar de Beto y bajo esas circunstancias corrígeme si estoy equivocado ahí se necesita un manejo en equipo ya no es solo el cirujano sino es el cirujano y el gastroenterólogo juntos no uno por separado ¿correcto? claro cuando decimos que hay un cálculo fuera de la vesícula lo primero que hay que hacer es una colangio-resonancia la colangio-resonancia nos da nos ayuda de forma de forma casi un 100% porque nos da tres parámetros importantes ¿cuántos cálculos tiene en el colédoco? ¿qué tamaños tienen estos cálculos? ¿y en qué ubicación se encuentran los cálculos? y con esa colangio-resonancia recién puede pasar a un gastroenterólogo para hacerle el procedimiento de la cepa y extraer los cálculos y de ahí al cirujano y de ahí a cirugía son tres pasos exacto lamentablemente ni aquí ni en la China ni en Estados Unidos ni en Alemania se va a escapar de ese sistema así es es un protocolo colangio-resonancia cepre y cirugía perfecto entonces lo que sí es cierto Beto dijo que está en provincias y ahí no se hace yo que recuerde si pues no en todos los sitios no en todos los hospitales hay posibilidad de hacer la cepre ¿no? que es este procedimiento por endoscopía claro como el sistema de salud está muy muy copado tú lo sabrás también doctor Carlos no todos los hospitales ni en Lima disponemos de equipos de gastroenterólogos que hagan este procedimiento son contados los hospitales y si es que lo tienen su equipo está mal logrado es por eso pues ¿no? que la mayoría de pacientes que tienen o que van a este procedimiento optan por la forma particular no siendo lo adecuado lastimosamente es así pero sí si está con síntomas hay que hacerlo lamentablemente la señora así tenga 140 años la señora si tiene síntomas y si no hay un riesgo importante debería hacerse así es exactamente así es muy bien perfecto luego por acá nos hacen otra pregunta Lucy dice confío en que tenga ya antecedentes de cálculos a la versícula dice doctor buenas noches si estoy con dolor en el lado derecho del abdomen ¿qué podría tomar? ya lo primero es no automedicarse ¿no? eso es lo primero si está con dolor a nivel del lado derecho del abdomen lo más recomendable es ir a un hospital o a una clínica y que lo vea un médico ¿no? el médico le hará el examen clínico respectivo las preguntas adecuadas y lo más probable es que le pida un examen de sangre y un perfil hepático y una ecografía con estos dos exámenes tanto de sangre como ecografía se va a ver si tiene un problema de cálculo en la vesícula o no pero como lo dijo Beto si está un paciente que no tiene esa posibilidad de ir al hospital o este o se encuentra en provincia ¿no? este lo que se da generalmente para un cuadro de cólico vesicular ¿no? son antiinflamatorios y antestasmódicos el conocido plidán compuesto ¿no? que lo toman todo para los cólicos le calma el dolor ¿ya? pero eso es algo solo de forma momentánea no es lo ideal ¿no? lo ideal es que acude a su médico de cabecero a un hospital o a una clínica y este le haga todos los exámenes correspondientes hay que reconocer por favor tengan en cuenta esto que no solo vesícula tienes en el lado derecho del abdomen tienes tienes intestino tienes hígado tienes un montón de órganos así que yo estoy de acuerdo con el estimado doctor Manuel Gallegos no se automediquen en una de esas automedicadas van a aparecer después ahí en la sección obituarios en la sección de qué bueno fue en vida hay que tener mucho siempre mejor una miradita por ahí porque el automedicarse a veces nos liga hay que ser sinceros a quien muchos lo han hecho pero muchas otras nos puede salir el tiro por la culata gravemente y algo que podría haber tenido una solución muy sencilla termina teniendo una solución o muy costosa o muy difícil o simplemente no tener solución y ser fatal mucho cuidado con eso muy bien por acá me dice Nancy va por ahí con una pregunta muy similar dice aquí se puede ver que se hincha mi vientre y con mucho dolor sobre todo el lado derecho es otra pregunta como usted dijo ya casi la misma bueno lo más probable que sea un cuadro vesicular pero como bien lo dijo el doctor Carlitos no solo en el lado derecho se encuentra la vesícula está también el estómago está el intestino está el páncreas está el colon ¿no? y aunque uno no crea también puede ser un cuadro de neumonía ¿no? un cuadro de apendicitis ¿no? muy frecuente en el lado derecho ¿no? por eso es no bueno automedicarse y siempre acudir a su médico de confianza de cabecera y si no lo tiene a un hospital o a una clínica ¿no? lo importante es acudirlo más pronto para evitar complicaciones como se vio en la exposición así es yo de verdad que yo no sé cuántas personas te acuerdas de la primera ola que no teníamos ni siquiera la posibilidad de acceder al médico ¿no? demasiado ¿cuánta gente se nos ha ido no por COVID sino por complicaciones de no poder ir a un hospital no poder acceder al médico de verdad pero ahora ya pues no tenemos tanto este problema tenemos la posibilidad de acudir pues a un centro hospitalario que nos digan señores yo voy a ser un poco descarado no importa que el médico después te diga ¿para qué has venido? por gusto es un gas ya no hay problema pero más vale pecar por exceso que no vaya a ser como dicen me había olvidado con el mundo me había olvidado que algunas apéndices retrocecales algunas de esas cosas exóticas que le gustan a los cirujanos y que nunca me gustaron a mí pero que sí que terminan siendo pues increíblemente peligrosas cuando se dejan mucho tiempo ¿no? y algo que puede ser solucionado fácilmente muy bien por acá me dice Aura dice doctor buenas noches mi vesícula está forrada en calcio este y a esto lo tengo muchos años aparentemente le he hecho ecografía y ya no me duele más que de vez en cuando con un pequeño dolor leve dice que está forrada en calcio no sé si será forrada en calcio una vesícula en porcelana claro eso me agarró ahí así que haremos un poco de como dice agarramos nuestra bolita de cristal y estimado estimado amigo Manuel te la dejo la respuesta sí claro una vesícula forrada en calcio que es una vesícula con paredes endurecidas y eso le habrán dicho o le habrán explicado el ecografista sí efectivamente es una vesícula en porcelana es una vesícula muy crónica de larga data crónica paredes engrosadas que tiene que ser operada por más que no duela es una vesícula ya enferma ¿no? como le dije se le dice al paciente en la consulta ¿no? y doctor diciendo ¿pero de la vesícula hay algún problema? bueno si tienes cálculos en la vesícula si tú deseas no te puedes operar ¿no? o sea con una dieta todo vas a bajar de peso ¿no? pero eso no te salva de que pueda desarrollar un probable cáncer de vesícula ¿no? como le dije al inicio en Chile la población femenina más del 52% de las pacientes mayores de 50 años presentan un cáncer de vesícula de incidencias no se sabe no se sabe de ciencia cierta pero su incidencia es muy alta en lo que respecta cáncer de vesícula y solo por tener cálculos en la vesícula correcto perfecto nuestro amigo Beto que tenía la abuelita su mamá de 95 años 95 ¿no? sí 95 años que la tenía en provincia y la pregunta particularmente ¿dónde la podría llevar? y en todo caso en Lima ¿dónde me recomienda? así que ahí te dejo para que hagas un cherry mi estimado amigo Manuel lastimosamente como no soy no soy gastroenterólogo yo no hago endoscopía yo no hago cepes pero si le podría dar mi mi número telefónico a Beto pero al final lo puedo compartir y me puede hacer la consulta decirlo claro que sí lo podemos ayudar con colegas totalmente capacitados que hacen el procedimiento pues en dos o tres días y lo resumen nos escribes por acá en medio y ya nosotros le pasamos el teléfono al doctor para que pueda usted con gusto hacerle su consulta directamente y y sí pues es cierto o sea sí es el CEPRE lo que es el procedimiento endoscópico especial para poder sacar esas piedras que están ahí sí los hacen los gastroenterólogos y y me corrige mi estimado Manuel que hay veces a pesar de la muy buena intención que pueda tener el gastroenterólogo y el mejor equipo hay veces inclusive ni por esa vía se puede y hay que operar así es el tamaño de la como le dije en la en lo que es los tres pasos para ver si hay cálculos fuera del colegio o no el primero es el principal la colangio resonancia porque la colangio resonancia dentro de todos de todos los los capítulos que le dije ve el tamaño del cálculo por lo general un cálculo mayor de 1.5 en algunos casos o 1.8 en algunos otros casos ya no es tributario para siempre es directamente a cirugía y en este caso si sería para cirugía laparoscópica o cirugía con corte pero como le digo la colangio resonancia determina mucho si el gastroenterólogo va a poder o no traer el cálculo por vía endoscópica o por centro no por ecografía tiene que ser colangio resonancia correcto colangio resonancia así es colangio resonancia ok perfecto entonces caballero si en las capitales de provincia si se puede hacer ese procedimiento y entonces pues 1.5 centímetro de diámetro estamos hablando de una canica grande estamos hablando de una piedra bastante grande ya no podría sacarlo el gastroenterólogo por el procedimiento endoscópico de la sepre sino que caballero tendría que ver una opción ya el cirujano que hay varias pero eso ya se ve primero con la colangio resonancia una resonancia correcto muy bien por acá dice Lili acá parece que alguien ya le operaron de la vesícula y pregunta doctor hace 20 días que me operaron de la vesícula es normal sentir como calor en el estómago o será que está viendo a un chico muy guapo que le está haciendo a ver calor en el estómago bueno no es un tema del tema a tratar pero por lo general el proceso de cicatrización de una cirugía por lo general toma casi un periodo de dos años y en ese periodo las heridas tanto externas como internas porque hay una herida interna cuando se apre la vesícula queman arden duelen punzan y a veces hasta genera ese tipo de ardor eso es por lo general ahora asociados a los cuadros de vesícula secundariamente también desarrollan gastropatías o problemas del estómago gastritis crónicas o agudas sería en este caso que debe ser o la paciente debe llamar a su médico tratante y darle solución a ese problema pero por lo general como digo son problemas de cicatrización o secundarias a un problema de estómago una gastritis correcto o sea que sí puede ser eso como también como tú dices no va a ser que alguna gastritis algo por ahí que nos esté fastidando su médico que le ha operado consultele con total confianza que sabe qué cosa ha hecho ahí y sabe qué puede suceder como que no podría tener con confianza totalmente eso es eso es parte de la garantía extendida de su cirujano cuando le opera no se preocupe estimado Manuel una consulta cuando a uno le operan por la vía laparoscópica y todo lo demás ¿al cuánto tiempo ya uno puede hacer su actividad física normal? ¿o uno tiene que quedarse en cama cinco días? ¿cómo es después la recuperación de una cirugía? la ventaja y las bondades de la cirugía laparoscópica es que permite que el paciente al día siguiente de la operación ya pueda caminar caminar a no ser sus actividades físicas por lo general cuando operamos pacientes por vía laparoscópica le decimos que toma un descanso de máximo entre siete a diez días ¿no? un reposo relativo con su dieta baja en grasas ¿no? y a partir del décimo hacia adelante ya podría hacer sus actividades laborales normales ¿no? pero yo recién recomiendo al mes de operado ya hacer su actividad física que hacía con anticipación sin levantar pesca ¿no? no excederse más de diez kilos entonces yo tomo un parámetro de siete o diez días para adelante retorno al trabajo de diez días al mes hacer sus actividades físicas que hacían antes pero a partir del mes ya recién puede hacer o levantar un poquito de peso ¿y si es alguien que iba a la natación al gimnasio tercer mes? al tercer mes sí ya trabajo por ejemplo como trabajo mucho con pacientes que que levantan peso que son estestibadores son bañiles ellos tienen que trabajar sí o sí en las primeras dos semanas de la cirugía ¿no? pues a ellos solo en esos pacientes se les recomienda ya trabajar al mes recién al mes si es que quieren hacerlo pero usando una faja una faja abdominal que cubra la región de la de la región umbilical porque es la parte que más duele pero como bien lo dijiste es por lo general un trabajo que requiera esfuerzo físico es a partir del tercer mes ok perfecto muy bien yo te digo de que he visto muchos pacientes con cirugía laparoscópica y quedan muy contentos de que al día siguiente pues ya están con la pierna cruzada leyendo se sienten bastante bien bastante bien este es un procedimiento que realmente ha venido gracias a Dios a entrar a la medicina y nos disminuye muchas veces los riesgos de las antiguas cirugías que nos dejaban inclusive muchas cicatrices internas lo que ustedes conocían creo como bridas y adherencias y eso ha disminuido pues este bastante ¿cuál es el principal riesgo de esta cirugía? ¿cuál sería el el mayor temor por la cual tú dices ¿sabes qué? señora señor no le puedo hacer a usted la cirugía porque es altísimo el riesgo porque esta cirugía puede generarle o no tiene una contraindicación así absoluta con respecto a la paroscópica ¿la cirugía con corta o la paroscópica? no la paroscópica la paroscópica ya en el 2002 2004 hubo un congreso en Atlanta donde justamente se hablaron de esos temas ¿no? este y eso ya hasta ahora lo la el colegio americano de cirugía toma solo como dos parámetros importantes para contraindicar la cirugía la paroscópica ¿no? uno que es que el paciente no tolere la anestesia general ¿no? y el otro que el paciente esté hemodinámicamente inestable ¿no? o sea con la presión arterial baja o se te desangrar eso condiciona que el paciente no pueda operarse por cirugía la paroscópica esas son condiciones o indicaciones contraindicaciones absolutas después están las relativas ¿no? cirugías previas que ha tenido el paciente enfermedades comunales susceptivas crónicas neumonías anteriores ¿no? pero yo más hablo de la parte de lo absoluto o sea la anestesia general que no tolere y que esté hemodinámicamente inestable ¿no? esas son las únicas dos contraindicaciones absolutas y a tu pregunta o al comentario que hiciste ¿no? la ventaja en la paroscopía siempre lo explico a los pacientes en el momento de la cirugía tiene cinco ventajas ¿no? en lo que es el dolor hay menos dolor posoperatorio la probabilidad de que se infecta una herida es mucho menor a una cirugía en la paroscopía que en una cirugía con corte la recuperación es mucho más rápido como dijo al otro día está parándose el paciente y camina la estética que le interesa mucho a la casi la mayoría de pacientes la cirugía la paroscópica deja cortes mínimos de menos de un centímetro casi menos centímetro cada corte y aunque no lo creas el costo también es menor en cirugía la paroscópica o en cirugía abierta ¿no? porque claro porque en cirugía la paroscópica trabajan cuatro personas el anestesiólogo el cirujano el cirujano que le ayuda y la enfermedad de instrumentista ¿no? en la cirugía con corte trabajan esas mismas cuatro personas pero como es un corte tiene que haber una persona que ayude al cirujano a exponer bien el campo operatorio entonces por esa única persona cuesta un poquito más la cirugía con corte por eso la ventaja la paroscópica es totalmente superior la paroscópica perfecto muy bien entonces por ahí no hay muchas cosas que hacer y una consulta se puede hacer el doctor Revolio es más metalizado no puede ser dos por uno ¿me puedo operar el apéndice y la vesícula aprovechando el pánico? no no es recomendable no es recomendable ya que dentro de las clasificaciones de las heridas una cirugía la paroscópica es una herida limpia contaminada o sea está controlada la cirugía la probabilidad de infección siendo esta la infección de la herida menos del 5% en cambio si vamos a operar un apéndice o sea un combo un combo dos por uno te opero la apéndice no te opero la vesícula y te opero la apéndice esa herida ya no vas a hacer una herida solo limpia cuando te pasa una herida contaminada con una probabilidad de infección de más del 20% entonces algunos algunos colegas lo hacen bueno no soy tributario de eso lo recomendable es no operarse dos cosas a la misma vez uno por uno dependiendo cuál es la primera necesidad que necesita el paciente si es vesícula operarse la vesícula si es apéndice operarse la apéndice que también se puede operar laparoscópicamente ¿correcto? así es ahora de todo es laparoscópica estamos en la laparoscopía qué suerte de verdad que yo recuerdo cuando yo comencé no sé si seré mayor que tú pero en el año 2000 cuando hacía mi internado veía a los cirujanos que estaban ahí luchando contra una uva pelando la uva con su batea para poder practicar y veía la transición justamente de los equipos y fue una cosa muy maravillosa acá una Sonia nos hace una pregunta la respuesta para mí relativamente sencilla pero para el público genial no dice yo fui operada de la vesícula ¿podría tener problemas con el apéndice? gracias claro no la respuesta es no haciendo operar de la vesícula o la relación entre vesícula y apéndice no hay mucha no hay relación la vesícula como dijimos puede ser un dolor crónico de larga data de años si es una crónica en cambio el cuadro de apéndice casi el 98% de pacientes solo operan una vez en la vida es rarísimo los casos de apéndice crónica porque si está descrito en la teoría pero son rarísimos los casos que debe haber el apéndice una y otra vez y otra es rarísimo por lo general solo duele una vez en la vida y es ahí no se opera y deja de oler justo la parte de la apéndice entonces la respuesta a la pregunta hecha es no correcto para empezar están en sitios diferentes así que totalmente no es que el cirujano por tocar la vesícula va a inflamar el apéndice no está bastante lejos a menos que tenga un apéndice muy grande no creo ok te voy a hacer una pregunta materialista porque nuestro amigo Beto está preocupado quiere hacer un presupuesto no creo que le des el monto exacto pero para una cirugía de vesícula cuánto está el costo dame rango no me des exacto un costo aproximado de una cirugía de vesícula una colesistectomía laparoscópica para que la gente es una pregunta que me hacen muchos pacientes bueno yo por lo general opero en todo Lima y cuando me preguntan sobre precios habría que saber dónde quieren operarse porque es diferente operar una colesistectomía yo que sé en Lima Norte en el centro Lima Sur o por yo que sé por su mecido porque los costos varían mucho pero al nivel de porcelanato de la clínica puede variar bastante exactamente varía mucho hay clínicas que te cobran entre 8.000 10.000 unas de 3.000 de sol lo importante a la pregunta de Beto primero conocer a su médico conocer a su médico saber su trayectoria saber qué capacitaciones tiene porque por lo general todo médico o todo especialista de cirugía sabe operar de vesícula pero con las capacitaciones que uno tiene hace que sea de mayor confianza y bueno vaya mejor su tratamiento quirúrgico no hay una cifra exacta no te podría dar una cifra depende mucho muchos factores donde se encuentra el paciente donde quiera operarse el paciente y varía mucho los costos eso es verdad lamentablemente nosotros nosotros no tenemos una clínica física como para decir sabes que ven a mi casa esta navidad que acá te operamos al precio justo pero si sabemos de que más que el precio del cirujano porque en realidad yo les soy sincero yo he podido ver que el precio o el costo de lo que cobra el cirujano sigue siendo el mismo en la clínica del norte que en la clínica del medio o la clínica del sur lo que varía son los costos de la infraestructura lo que llamamos costos de hotelería de la clínica y obviamente pues hay algunas clínicas que son más completas pues tienen hasta banco de sangre que tienen mayor seguridad que obviamente para una cirugía mucho más compleja podría ser necesario una cirugía de vesícula es una cirugía déjame me corriges Manuel si me estoy mandando por el desvío es una cirugía relativamente común y sencilla si es que la sabes hacer no es no es como digamos una cirugía de cáncer de estómago con desviación de intestino digamos así claro se considera una cirugía de baja complejidad ¿no? gracias de acuerdo a los exámenes o los pre quirúrgicos que tiene el paciente no se evalúa los pre quirúrgicos exámenes de sangre y orina ecografía riesgo quirúrgico prueba de COVID ¿no? y de acuerdo a eso se evalúa la complejidad pero por lo general una cirugía de vesícula se considera una cirugía de baja complejidad correcto perfecto me das un segundo para antes de seguir pasando las preguntas quiero agradecer a Teresa de Jesús buenas noches gracias por todo a Inés Delfi también un saludo enorme y a Elisara que nos ven desde Argentina así que esperemos que nos invite un alfajor cuando venga por acá que son muy buenos por allá recuerden por favor que todas nuestras charlas incluyendo esta que tenemos los días miércoles y sábados a las 7 de la noche quedan grabadas acá en nuestro Facebook de Medi también lo tenemos en nuestra plataforma de YouTube para que lo puedan revisar si es que han llegado tarde para que puedan revisar justamente la exposición del doctor Gallegos que ha hecho acerca justamente de los cálculos de la vesícula biliar y estimado Manuel existe mucho riesgo en el sentido de que yo mi mamá tuvo piedras en la vesícula mi papá lo operaron de la vesícula también existe mucho riesgo de que yo tenga que operarme en el camino de la vida claro que sí claro que sí más del 60% de pacientes que tienen antecedentes familiares de cálculos de la vesícula van a desarrollar cálculos de la vesícula en su vida esa es una pregunta constante también de las consultas mi mamá y mi papá sí sinceramente sí han desarrollado cálculos hasta hay familias que bueno yo en particular sí opero ya unas opero a la mamá al papá a la tía a la abuela y a las sobrinas casi todos entonces ahí va un poquito la confianza entonces van con el mismo cirujano y supongo que varios colegas también tienen el mismo caso operan casi a toda la familia de algo en común hernia es algo común como lo hablamos conmigo en la vez pasada hernia es algo que se puede heredar de familia y los cálculos cambian en este caso perfecto por aquí Ketty nos hace una pregunta si buenas noches doctor me operaron de una litiasis vesicular en el año 2014 y hasta antes de la pandemia justo antes de la pandemia me diagnosticaron hígado graso ¿existe alguna relación? gracias por la respuesta hígado graso con litiasis vesicular no no hay mucha no hay mucha relación tiene una pequeña relación pero no hay mucha relación el hígado graso está más que nada condicionado por la ingesta de alimentos como lo dice ricos en graso de graso saturado si supuestamente la han operado de la vesícula la han extraído la vesícula enferma con los cálculos no tendría por qué desarrollar un hígado graso en mucho porcentaje no hay mucha no hay mucha relación digo no es absoluta pero no hay mucha relación a menos que se comience a comer sus doritos mañana tarde y noche exacto y ahí sí pues va a tener las dos cosas por el precio de uno eso es lo otro lo otro que me olvidé decir también gracias por la por la acotación pacientes que han sido operados de vesícula consideran que ya deben comer tan cual comían antes de la vesícula y no es así se les dice que puedes comer tan cual pero no en cantidad sino en calidad si por ejemplo antes te comías tu cuarto de pollo la brasa con tu porción de papas con tu ensalada y con tu arroz chaufa su mostrito ya no ya no es así ya no es cantidad es calidad ya no puede comer todo ese volumen de comida debe bajar hasta la mitad hasta un poquito menos todavía es más que nada calidad de vida ya no es tanto comer como antes para evitar justamente lo que dice la paciente Teresa que conllevar conllevar a un hígado graso eso es lo que no quisieramos porque el hígado graso a la larga conlleva la cirrosa el hígado graso puede llegar a ser peligroso por si acaso si quieren más información de hígado graso tenemos una excelente charla con nuestra gastroenteróloga la doctora Cris Rodríguez véanlo en la sesión de video que de verdad que es todo un tema nos hemos dedicado a eso una hora completa y nos quedó falto de tiempo así que se los recomiendo está muy buena esa charla la pueden mirar mi estimado amigo Manuel yo creo que ya hemos dado buena respuesta buena cantidad de preguntas del público así que ya para cerrar la noche no sé si tienes algún mensaje final para dar para el público si todo toda persona que sufra o tenga dolores abdominales generalmente al lado derecho del abdomen lo recomendable es que vayan a un médico y se hagan ver como lo dijo bien el doctor Carlos de Oredo pueden ser muchas causas el tipo de dolor que tengan no va a ser que por querer minimizar o no acudir a un doctor se complique su enfermedad o lo que estén padeciendo en ese momento lo más frecuente como digo puede ser un cólico vesicular puede ser un cólico vesicular pero no hay que confiarse de eso y lo otro también ir a un médico ir a un médico no a un farmacéutico porque en general voy a la farmacia y el farmacéutico me automedica no, no tómate esto tómate esto perfecto te cambia el olor pero pasa el efecto de la pastilla y el cuadro es peor y se vuelve no de algo leve sino algo complejo y tanto el pronóstico como la cirugía se va a hacer más compleja y con una probabilidad de complicación evitemos eso siempre con paciente con cuadro con lo que sea cuadro de olor en la derecha izquierda en el nivel de pelvis acudir siempre a un médico si es de confianza mucho mejor y si es de medio mucho mejor a su madrina gracias por decir por si acaso si desean cualquier consulta con el doctor acá está en whatsapp ahí nos comunicamos para poder ayudarles a contactarse con el doctor Manuel Gallegos con mucho gusto y estimados amigos no se olviden los miércoles y sábado a las 7 de la noche siempre acá por nuestras plataformas de facebook y de youtube para que puedan tener acceso a la mejor información y sincera que le podemos dar para todos ustedes así que mi estimado doctor Manuel muchísimas gracias por la reunión de hoy día estamos pendientes hasta el día sábado entonces gracias Manuel gracias a todo el público de media muchas gracias